dos leyes, dos proyectos de ley para ser incluidos en el orden del día y debatirlos hoy. Y el orden del día también tiene un tercer proyecto de ley. Lo señalo así para que se haya generado una campaña de manipulación de los diputados de la oposición que pareciera ser que no conocieran ni la Constitución ni las leyes, señalando que la Asamblea Nacional, porque le aprobó la ley habilitante al Presidente de la República, ya ahora la Asamblea Nacional no va a aprobar leyes, no va a discutir leyes y no va a elaborar leyes. Esa manipulación que mantiene permanentemente a los sectores oposicionistas para intentar desvirtuar la verdad, generar dudas en la población. Y hay algunos medios de comunicación, por cierto, que se hacen eco de esas expresiones contrarias a la Constitución. Estas leyes toman parte de la agenda legislativa de la Asamblea Nacional y las vamos a aprobar en el día de hoy, como para demostrarle al pueblo, a estos sectores oposicionistas, la manera como manipulan y engañan y mienten al pueblo venezolano. Tercer punto. Tercer punto.